La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para socorrer al pueblo hondureño El pueblo hondureño en este momento es un pueblo de historia muy desconocida Deben de saber que el pueblo hondureño prácticamente no luchó por su independencia Sino que fue Guatemala y El Salvador Y Honduras quedaba al margen de los caminos Y Honduras fue posesionado por no tener aquella orientación de la independencia Por los capitales estadounidenses Especialmente William Walker y toda la United Fruit Y todos los que en ese momento vieron la oportunidad de apoderarse De aquellos territorios que por algo se llaman Honduras Por las grandes profundidades y distancias y montañas bellísimas pero aisladas Eso es lo que hoy Honduras sufre Haber sido posesionado por capitales estadounidenses expansivos Eso hace que en un momento también Hay ahí toda una invasión de armas estadounidenses en Palmerola Y eso hace que Honduras pueda servir En contra de la lucha del pueblo nicaragüense En contra de la lucha del pueblo salvadoreño Y en contra de la lucha guatemalteca O sea, todo eso es muy desconocido Recordando el 24 de marzo al pueblo hondureño Yo afirmaba, porque conviví con Monseñor Que si en este momento Monseñor Romero existiera Haría y se convertiría en la voz de los hondureños Porque por Honduras casi nadie habla Porque nadie conoce su historia Por Honduras casi nadie habla Porque está dominado por el capital, la política y la economía estadounidense Por eso amigos, al escuchar este mensaje Yo les quiero pedir primero que se interesen En internet hay mucho sobre Honduras En la historia hay mucho sobre Honduras Hoy los medios de comunicación nos pueden llevar y traer A todas partes del mundo Pero aterricen en Honduras Y se darán cuenta cuánta solidaridad necesita ese pueblo Aparte que Honduras como pueblo No como gobierno, como pueblo Fue una esperanza Allí tuvimos nosotros más de 25 mil refugiados Tanto en Mesa Grande como en otros lugares Y por eso yo personalmente les ruego Les pido, como Monseñor lo pediría Que hagamos algo por Honduras Y eso nos llevará a hacer honor a la memoria de un hombre Pero sobre todo honor a la historia y a la verdad Que Dios los bendiga No sé No sé ¡Gracias!